¡Hola a todos! Yo soy Ainu y espero que estéis super bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sims 4 Ladybug. Seguimos con nuestra queridísima Marinette, que la tengo aquí pintando. Y mirad qué cuadro tan precioso está haciendo. Os recuerdo que tenemos un préstamo con la universidad. Así que a ver si Marinette consigue salir adelante, la pobrecita mía. Porque además me he dado cuenta de que ha venido alguien a observarnos. Y no sé por qué ha venido, no tengo ni idea. Mirad quién está aquí afuera, que no la conocemos de nada. Es la asistente del padre de Adrien. Y no entiendo sinceramente qué hace aquí. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿A quién conoce? No pone que es amistad de nadie de aquí, ni nada. Y Marinette no la conoce, así que por ella no viene. Pero está aquí observando todo. Me da un poco de miedo sinceramente. Porque bueno, si habéis visto la serie de Ladybug, ya sabéis quién es realmente ella. Y no sé qué hace aquí. ¡Socorro! Tengo mucho miedo. Me voy, ¿eh? Me voy a dormir. ¡Eh! ¿Qué hace este señor en mi habitación? ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Vete a tu cama o la tenemos! Avisado estás. Bueno, voy a esperar a que Marinette termine su cuadro. Después la llevaremos a dormir. Y creo que mañana tenemos los exámenes finales. A ver cómo nos las apañamos. Yo creo que Marinette lo hará genial. Porque en este semestre sí que nos hemos aplicado un montón. Aún así, en el trimestre anterior tuvimos aprobado alto. A ver cómo nos sale ahora. Y bueno, estamos en el último día de clase. Tienen que ser los exámenes, ¿no? Digo yo. Y bueno, una cosa muy importante. El cuadro es preciosísimo. Lo voy a vender. Marinette va a acabar haciéndose famosa. Como sigamos con los cuadros. Yo ahí lo dejo. Tenemos ya para pagar el préstamo de la universidad. ¡Ay, Natalía se ha ido! ¡Qué miedo! ¡Socorro! Bueno, tenemos aquí el buzón. Vamos a pagar el préstamo. Y vámonos a dormir. Porque mañana nos espera un duro día de exámenes. Y tenemos que hablar con alguien. Porque en el episodio anterior... ¡Un momento! ¿Saltó del préstamo? Oye, quiero pagarlo todo. ¿Puedo pagarlo todo? ¡1202! ¿Lo pago todo, no? ¿O qué? Bueno, yo creo que ya está pagado. Pero ahora tenemos que preocuparnos de cosas más importantes. ¿Por qué? Tenemos a Cat Noir por aquí. Y que ahora tenemos como una relación romántica. Y todo fue porque en el episodio anterior tuvimos a Cat Blanc atacándonos. Y a mí se me ocurrió que quizás si nos aprovechábamos de los sentimientos que tiene Cat Noir por Ladybug, podíamos intentar solucionarlo. Y la verdad es que funcionó bastante bien. ¿Qué pasa? Que ahora creo que Adrienne, en este caso Cat Noir, se piensa que es el novio de Ladybug. Pero claro, Marinette está con Luca. Entonces, ¿qué pasa? Ladybug está con Cat Noir y Luca está con Marinette. ¿Qué está pasando? ¡Me encuentro con dos novios de la nada! A ver con quién me quedo al final, yo no puedo más. Creo que mañana llamaré a Cat Noir y hablaremos con él. A ver qué tal, me presentaré como Ladybug, no como Marinette. Porque si no, vaya drama. Y se me ha ocurrido una solución para salvar a Kagami. Que está bien muerta, pero creo que podemos salvarla. Hoy es el día de la marcha nocturna. Pues no puedo porque tengo exámenes. En fin, lo que os decía, a ver si no me interrumpen más. Se me ha ocurrido una forma de salvar a Kagami. Y os la voy a decir dentro de un ratito. De momento, centrémonos en los exámenes que Marinette está fatal. Pero es que claro, en el episodio anterior tuvimos que hacer un montón de cosas. No he tenido tiempo de comer, ni de ducharme, ni de nada. A ver qué tal me sale el examen. Tengo miedo, sinceramente. Bueno, Marinette, confiamos en ti. ¡Ánimo! ¡Te queremos! Y por cierto, antes de que se me olvide, si os gusta esta serie, me haríais un gran favor. Si os suscribís al canal y le dais un like a este vídeo. Que no se os olvide que me ayuda muchísimo a Marinette también. Así le mandáis ánimo para sus exámenes. Todavía no sé si es hoy el examen, pero yo creo que sí, ¿no? Tomar apuntes, escuchar con atención. ¿Es hoy el examen o no? Último día de clase, ¿es hoy el examen? A mí que no me digan, ¿pero en qué clase estamos? No entiendo nada. Estamos en clase de retoque digital de fotos. Muy bien. ¿Pero es el examen o no? Ayuda. Mirad qué estilismo lleva esta señora. Soy su fan. ¡Quiero ser ella! ¡Tenemos otra clase! Ahora estamos en clase de... ¿De qué? ¡Socorro! En física del sonido musical. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que es un examen, ¿no? Bueno, ya hemos salido. Aquí hay un chico con el pelo rosa. La gente en la universidad es súper diva. ¿Tenemos más clases? ¿Que tenemos otra clase? Yo creo que son los exámenes, estoy segura. A ver, exponer un proyecto. Pero aquí no pone que haya hecho el examen. Pues no entiendo nada. ¿Estoy haciendo el examen o no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy a poner a escuchar con atención para darlo todo por si acaso. Pues ya he vuelto a casa. Al final, los exámenes son el lunes. O sea que tenemos todo el fin de semana libre. Así que eso es una buena noticia. He convertido a Marinette en Ladybug. Y estamos en casa. Que mirad quién ha venido. Está aquí Canduar. Que me muero muerta. A ver, ¿qué me dice? Socorro. Le enseño a bailar. Voy a hablar con él. A ver qué se cuenta. Tranquilamente. Vaya fiesta tenéis aquí. Siempre me volvéis loca. Y estaba con un traje de flamenca. No te creo. Pero ¿cómo puede ser tan diva la gente? Yo no me entero de nada. Bueno, ya estamos en casa. Al final, afortunadamente, hoy no eran los exámenes. Así que ya serán el próximo lunes. Tenemos todo el fin de semana libre. Así que lo dedicaré a estudiar. Y también a hablar con Canduar. Que está aquí presente. Y bueno, ¿quién ha traído un pollo? Es que parece comida de la nada. Os lo digo en serio. Hacer ñiqui ñiqui en la ducha. No, no, no. Con tranquilidad. Vamos a hablar con él seriamente. Está tenso. Bueno, a ver qué se cuenta. Yo entiendo que esté tenso después de descubrir que fue akumatizado. Que yo me muero muerta. Hablemos con él. A ver, ¿qué opina? Contar secreto. Le cuento secretitos y de todo. Hablar de juegos más recientes. Vamos a ver cómo está nuestra relación. De momento, vamos tranquilamente. Aquí hablando de normal. Y a ver qué pasa. Marinette está pensando mucho en Canduar. ¿Qué sucede? La señora del velo con el robot. Que el robot habla. Y lo vimos en el episodio anterior. ¡Darse el lote! Y ahora no sé qué completado. ¡Darse el lote con Adrien! ¿Y qué es darse el lote? Pregunto para saberlo. Vamos a sentarnos aquí. Yo voy a cumplir a Marinette sus deseos. Si ella quiere darse el lote con Canduar, yo le dejo. Porque aquí todo es de superhéroes. Aquí ni Marinette sabe que él es Adrien. Aunque lo sospecha. Ni Adrien sabe que ella es Marinette. En fin. Un poco lioso, pero me entendéis que yo lo sé. Vamos al lío. Darse el lote. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me doy el lote? Yo quiero. Bueno, se están aquí besando. Con violoncito y todo. ¿Habéis visto el besito que se han dado? ¡Socorro! Pero qué bonito. Miradlos a los dos juntos. Que me encanta demasiado. Una foto de este momento. Con el violín de fondo. Y la señora flamenca. ¡Ay, están guapísimos! Me muero muerta. Quiere llorar por Kagami. Es que Marinette no olvida a Kagami. Y es muy importante. Pero bueno. Sigamos con él. Yo creo que a ella le hace un poco de tilín. Por decirlo de alguna manera. Kagnuar. Porque ella siempre ha estado súper receptiva. Se puso coqueta. Está todo el rato pensando en él. Y no la veo pensar en Luca. A ver si se está desenamorando. Y ahora quiere estar con Kagnuar. Que me muero muerta. Pues como se enteré que es Adrien. Estamos apañados. Pero claro. Ahora mismo. ¿Qué? Tenemos dos novios. Tenemos un novio como Marinette. Y otro novio como Ladybug. Es que madre mía. No llores por favor. Que no pasa nada. Socorro. Mirad qué bonitos que son. Si es que me encanta. Se me ha cruzado una señora por delante. Toma besazo. Aquí en los pasillos. Socorro. Qué bonito todo. Me super encanta demasiado. Pero claro. Yo no veo a Marinette pensar en Luca nunca. Y eso que es su novio oficial. Y no para de pensar en Kagami. Mírala. Se va todo el rato a llorarla. Pobrecita. ¿Kanduar dónde ha ido? Lo he perdido de vista. Se ha ido ya de mi vida. ¿Pero por qué? ¿Estará abajo o dónde está? Por cierto. Antes de que se me olvide. Tenemos una cosa pendiente. Así que me voy a cambiar a Marinette. Porque le tengo que pedir disculpas a Adrienne. Porque ya sabéis que Marinette. Como Marinette. Se portó muy mal con Adrienne. Así que le tenemos que pedir perdón. Que por culpa de eso. Fue akumatizado y todo. Así que como creo que se ha ido. Le voy a llamar. Espero que no venga como a Kanduar. Veremos. Bueno yo le llamo. Oye lleva todo el mundo el mismo peinado. ¿No? Yo siempre les veo con el mismo peinado. La señora del velo trama algo. En la habitación. Hablando con el robot. Trama algo todo el tiempo. Yo no sé el qué. A ver qué está leyendo esta señora. Está leyendo Violín Tomo 2. ¿Qué clase de persona lee un libro de Violín? Nadie. Un psicópata solamente. Bueno. Aquí están unos ligando. ¿Pero esto qué es? Estaban ligando estas dos. Las he visto. ¿Qué? 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 Me han expulsado de la universidad. Pero si yo he ido a clase. ¿Lo habéis visto? Y ponía que no tenía más clases hasta dentro de tres días. Pero si yo he hecho todo. Suspenso en todo. Es por no hacer los exámenes. Pero yo he ido a clase y no me salía nada de hacer exámenes. Era una clase normal. Esto es un error del juego o algo. Quiero llorar y después morirme. Marinette ha sido expulsada. Que me han expulsado de la universidad. Me muero muerta. Pero si yo he hecho todo lo que me han pedido. Todo. Pues mira. ¿Sabéis qué? Una cosa os voy a decir. No hace falta una carrera para triunfar en la vida. Así que me han echado. Se arrepentirán. Porque se van a perder a este diamante en bruto. Que es Marinette. Así que una cosa os digo. Me voy a ir con la cabeza bien alta. Y Marinette va a cumplir su sueño de ser diseñadora. Por ella misma. Ya está. ¿Me habéis echado? Pues me voy. ¿Me tenéis hasta las narices? Me voy. Que me voy ya del tirón. Ni me despido. ¿De quién me voy a despedir? ¿De la señora del velo? No. Me ha hecho la vida imposible todo este tiempo. Los demás también tocando el violín todo el día. Me he enfadado. Me han expulsado de la universidad. Así por la carita. Me muero muerta. Y Marinette la pobre con un lío en la cabeza. Que no sabe si está con alguien. Que no sabe si está con Luca. Estoy fatal de lo mío. Y no entiendo nada sinceramente. ¿A dónde me voy a vivir? ¿A dónde? Bueno, voy a dejarlo aquí. He tenido que terminar el episodio de forma abrupta. Porque yo no sé ahora mismo lo que hacer. Y he tenido que terminar así el episodio. Porque me han echado de la universidad. Sin yo querer. Sin yo hacer nada malo. Me han expulsado. Yo quería terminar mi carrera con orgullo. Y me expulsan de esta manera. Pues no sé. Quiero vuestros consejos. Los necesito más que nunca. Así que en los comentarios decidme. Yo sinceramente no quiero que Marinette vuelva a la universidad. Así que quiero que ella cumpla su sueño por ella misma. Hemos tenido la experiencia de la universidad. Que ha estado súper bien. Pero ahora tenemos que seguir nuestro camino. ¿Nos han echado? Pues ya se arrepentirán. Y punto. Quiero que me digáis a dónde llevamos a vivir a Marinette. Porque podríamos volver a casa con nuestros padres. Pero yo quiero que ella viva sola. Y haga su sueño de ser diseñadora por su cuenta. Que se independice. No sé en qué barrio podemos vivir. No sé qué hacer. No sé nada. ¿Dónde creéis que Marinette estaría a gusto? No tengo ni idea. ¡Socorro! Yo creo que podríamos ir a Winderbrook. Porque aquí viven sus padres. Pero a ella le buscaríamos una casita. Aquí viven los padres. Y yo creo que nos podríamos ir solas a vivir en otro sitio por aquí por la ciudad. Que por cierto, he decorado Winderbrook como si fuera París. Porque claro, Marinette vive en París. Y bueno, nos venimos aquí, ¿no? Ya decidido, yo creo. Al final me respondo yo sola. Pero es que estoy así de la cabeza. Bueno, yo creo que me buscaré una casita por aquí para nuestra querida Marinette. Que empiece su nueva vida. Yo quería seguir en la universidad. Esto ha sido totalmente inesperado y me he quedado en shock. A ver cómo resolvemos nuestros problemas del corazón. Yo creo que Marinette quiere ser la novia de Cat Noir. Así que a lo mejor en el siguiente episodio como Ladybug le pedimos de ser novios. Y Marinette tendría dos novios. ¡Que me muero muerta! En fin, vamos a ir dejándolo en este momento con 300 de dinero en el inventario. A ver cómo nos las apañamos. En fin, ya veremos qué pasa. Pero de momento me despido. Así que nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. Chau. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.